Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlogTK hoy retomamos los tops mejores de la historia de Magic hacía mucho tiempo que nos traía uno de estos y lo hacemos con el único que me faltaba yo creo ya prácticamente que es el top 8 mejores mazos de la historia porque a Magic jugamos por las cartas pero desde luego lo que son los mazos también son súper determinantes y lo que nos enamora a veces del juego es no una carta o una serie de cartas sino el conjunto de cartas que conforman una estrategia concreta así que top 8 mejores mazos de la historia realmente a ver te pones a estudiar la historia de Magic me he documentado un poquito y al final te pones a recordar y dices madre mía pero si es que se acaba 100 mazos buenos 100 mazos buenos que han determinado su formato estándar respectivamente durante todos estos años no es que Magic tiene ya casi 30 años podría haber sacado 100 mazos pero he elegido los 8 más determinantes más recordados y quizás incluso más abusivos que ha habido en todos los tiempos vamos a comenzar con el primero vamos de menos a más vamos con The Deck el primer gran mazo de la historia de Magic dominante un mazo de control que tenía todo en aquellos tiempos era algo casi impensable tenía la mejor criatura que era el ángel de serra podía atacar y bloquear a la vez volaba lo tenía todo tenía el mejor contra hechizo o los mejores contra hechizos como el counter spell y tenía el mejor removal masivo de todos los tiempos la ira de dios además de que tenía más contra hechizos más removals y más criaturas buenas y de fondo que podéis ver la imagen está el moat que bueno hacían que este mazo fuese realmente insalvable para los jugadores incautos que llevaban poco tiempo jugando o que se lo encontraba por primera vez en su vida así que puesto número 8 para el The Deck en el puesto número 7 he decidido poner otro mazo nostálgico pero igualmente dominante o sea The Deck fue muy muy dominante durante esos primeros años de Magic y algo parecido pasó con la necro el mazo de necropotencia el mazo de necropotencia o la necro como más comúnmente era era conocida en términos cariñosos era un mazo mono black pero que también lo tenía todo tenía anticriaturas tenía buenas criaturas fijaos ahí a la derecha el espectro hipnótico una criatura que determinó el Magic durante los primeros años la necropotencia en sí con una ventaja de cartas ridícula era un mazo que te hacía además pantano dar ritual ya tenía tres de mana el primer turno y lo mismo que hacía espectro hipnótico que te hacía necropotencia cualquiera de las dos salidas era realmente muy muy poderosa en la necropotencia por la ventaja de cartas ridícula que te puede hablar de esa carta te permite robar todas las cartas que tú quieras y quieras pagar vidas por ellas y el espectro hipnótico si el rival no tenía un anticriaturas de primer turno para él pues a lo mejor ya le vaciaba la mano y era un 2-2 vuela realmente era espectacular este mazo muy querido muy querido y muy recordado por muchos sobre todo los más nostálgicos vamos a por el puesto número 6 en el puesto número 6 he puesto el mazo de donate bueno el mazo de ilusiones de grandeza o donate ilusión también se los voy a llamar así o donate a secas que es el nombre que le he puesto aquí porque ya sabéis que todos los mazos a lo largo de los años pues han ido llamando de diferentes maneras en qué consistía este mazo era un combo muy frustrante porque se podía hacer fácilmente de turno 1 dado que en aquellos tiempos había muchos aceleradores de mana de muchos tipos yo haber puesto ahí el medallón de zafiros a la izquierda como un ejemplo de una de las cartas que se jugaba en aquel momento y por no repetir con otras cartas que vamos a ver más adelante no entonces el mazo de ilusiones de grandeza era la cosa más tonta del mundo jugabas ilusiones de grandeza fijaos ilusiones de grandeza es un encantamiento que cuesta 4 y que cuando entra un juego ganas 20 vidas así que pasas de 20 a 40 vidas perfecto pero cuando deja el juego pierdes 20 vidas vale bueno o sea que era simétrico no las ganas y las pierdes pero tiene mantenimiento acumulativo 2 es decir cada turno tienes que pagar dos manás o se mueren los ilusiones de grandeza y por tanto pierdes 20 vidas vale así que lo que hacías era ilusiones de grandeza por cuatro de mana y por tres se lo donabas al rival vale eso en el primer leyes hacerlo el primer turno vale antes de que el rival ya juego siquiera una tierra entonces ilusiones de grandeza gano 20 vidas te dono las ilusiones de grandeza ya estaba en juego así que el rival cuando recibe las ilusiones de grandeza no gana 20 vidas pero cuando llega a su turno y tiene que pagar dos de mana o se mueren las ilusiones de grandeza no puede pagar mana porque no ha jugado ni siquiera su primera tierra de la partida y pierde 20 vidas y pierde la partida automáticamente y esto que parece una locura era un mazo que funcionaba de una forma relativamente consistente de primer o segundo turno y fue uno de los mazos más terroríficos de su tiempo un combo de estos que no había casi respuesta para él brutal top número 5 mejores mazos de la historia algo ya un poquito más recientito la co blade era el mazo de stoneforge mystic la stoneforge mystic desde el día que salió se jugó con diferentes equipos con las espadas por eso se llama blade el mazo por las espadas de fiestan femín creo que era la que la que tenéis de hecho en la imagen del fondo creo que era el nombre de esa espada espadas eran unos equipos con unos poderes en aquellos momentos que eran insuperables hoy en día ya han quedado un poco desbancadas pero es que hoy en día la stoneforge mystic que entra en juego te busca un equipo y luego pagando dos te lo pone en juego gratis sin pagar el costo sea brutal a block instantáneo como tú quieras y el equipo que se juega hoy en día en todos los formatos podéis encontrar este combo o esta sinergia stoneforge mystic y battle school en todos los formatos en los cuales estas cartas son legales vale modern legacy vintage se juegan se juegan porque porque son dos cartas que son no win condition por sí mismas el battle school es un equipo que cuesta 5 pero lo vas a poner en juego por 2 gracias a la stoneforge mystic que te pone una criatura 00 en mes automáticamente y se equipa y como da más 4 más 4 vigilancia y vínculo vital es prácticamente por nada gratis prácticamente has jugado a la stoneforge mystic y te ha dado la stoneforge el battle school el token 00 y se equipa automáticamente y es un 4-4 vigilancia vínculo vital que es genial para atacar bloquear ganar vidas contra agro contra control contra todo pero es que además si por lo que sea te lo van a destruir o lo que sea o exiliar o subir lo puedes subir a la mano por 3 de mana y volver a repetir el proceso puedes volver a jugarlo ya ser el battle school además el battle school además de ser tan bueno es recurrente este mazo en estándar fue muy dominante en estándar muy de lo más dominante de la historia de magic en estándar ya además el squadron hawk que es la criatura de la izquierda que parece una tontería de bicho por 2 es un 1-1 pero cuando entra en juego te puedes buscar hasta otros 3 squadron hawk como en tu mazo vas a llevar 4 juegas el primero y te buscas los otros 3 y te lo pones en mano entonces tenías ya cuatro criaturas 1-1 que funcionan muy bien con espadas son equipos así majetes no voy a resumir lo que son las espadas aquí y battle school si tal los vas equipando y esos 1-1 se convierten en criaturas muy peligrosas gracias a los equipos que tenían encima así que en el puesto número 5 top número 5 mejores mazos de la historia co blade vamos a por el puesto número 4 mejores mazos de la historia y para mí la flash hulk el combo de protean hulk un combo también que se puede hacer de primer turno fácil o de segundo turno fácilmente y era era un poco complejo vale no sé si voy a explicarlo aquí en profundidad porque hay cartas que no estáis viendo aquí he puesto las tres más relevantes y otra más de fondo representativa del mazo pero básicamente flash por 2 de maná eliges una carta de tu mano de criatura la pones directamente en juego gratis bueno no gratis no perdón pagando gratis pero tienes que pagar su coste reducido en 2 de acuerdo entonces lo que hacías era pagas 2 por el flash pones protean hulk en mesa que cuesta 7 entonces el flash te lo reduce en 2 de maná te costaría 5 tienes que pagar 5 o se muere así que como no tienes 5 de maná porque lo has jugado esto de primer turno o de segundo turno la protean hulk se muere es que quieres que se muera el combo es poner en juego protean hulk y que se muera lo antes posible para hacer su habilidad lo bruto de la protean hulk era su habilidad fijaos lo que pone cuando protean hulk muere buscas en tu mazo cualquier número cualquier número de criaturas cuyo coste de maná convertido sea 6 o menos en juego y barajas tu mazo entonces te buscabas te buscabas el carrion feeder que podéis ver aquí que es una criatura que te permite sacrificar criaturas quieres que se mueran criaturas vale es la idea vale te da igual que gane contadores más uno más uno o que no pueda bloquear el carrion feeder lo único que lo quieres es para sacrificar criaturas vale y te buscas también una guía kármica la guía kármica es una criatura muy cara de jugar y que nada más tenía eco había que bueno el caso es que la guía kármica cuando entra en juego recupera de tu cementerio una criatura y la pone en juego otra vez que recuperas el protean hulk vale con esta guía kármica y qué haces con el carrion feeder sacrificas protean hulk de nuevo vale para que cuando muera te puedas a buscar criaturas y ahí lo que te buscas es básicamente un kikiyiki el kikiyiki cuando lo gira el kikiyiki tiene prisa vale entonces lo pone en juego directamente este protean hulk que murió y copias la guía kármica recuperando de nuevo el protean hulk vale de hecho con carrion feeder es que aquí a partir de aquí ya da igual como lo hagas porque lo tienes hecho con el carrion feeder puedes sacrificar el kikiyiki bueno o sea buscas otro kikiyiki el caso es que con el kikiyiki copias la guía kármica sacrificas el kikiyiki y la guía kármica tendrá en juego te recupera el kikiyiki el cual puedes volver a usarlo puedes volver a girarlo para copiar esa guía kármica y así pones en mesa infinitas guías kármicas atacas con ellas con prisa gracias al kikiyiki y matas al final no sé si me he explicado bien del todo pero va de ese tema del asunto con kikiyiki protean hulk carrion feeder y guía kármica siempre tienes la posibilidad de copiar guías kármicas ir sacrificando los kikiyikis con carrion feeder para que la guía kármica te recupere el kikiyiki y seguir copiando sería más fácil con todo el proceso si estuviese en magic arena os lo mostraría pero bueno me habéis creído ¿no? pues funciona así y este mazo como digo combaba de primer segundo turno y fue muy muy abusivo la carta flash fue prohibida al poco tiempo así que duró poco pero esos pocos meses que estuvo en juego fue brutal bueno vamos a por el podio vamos a por los para que a ver todo esto esto es algo subjetivo es mi opinión los que para mí son los tres mejores mazos de la historia puesto número 3 para storm en sus múltiples diferentes versiones fijaos que de fondo la imagen es la del anhelo de la mente el mind's desire que era la carta de tormenta de storm de coste 6 que prácticamente te permitía jugar el mazo entero gratis prácticamente pero también son igual de características pues el grape shot y el brain freeze el brain freeze de que el mazo completo del rival si has echado 20 hechizos previamente o menos incluso y el grape shot con que hayas lanzado 20 hechizos 19 hechizos previos haces ya 20 de daño repartidos como quieras y ganas la partida y diréis bueno ¿cómo juegas 20 hechizos en un turno? pues a ver como digo ahí ha habido cientos de versiones de mazos de tormenta de storm todos ellos lo que hacían era generar grandes cantidades de mana con hechizos de este estilo con rituales, con tierras que dan mucho mana, enderezando tierras que dan mucho mana había diferentes versiones y lanzaban hechizos que les permitían robar más cartas hechizo, hechizo, robo, 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 enderezo, saco mana, saco mana, hechizo, hechizo, robo brain freeze de 20 a tu cara, te dequeo entero o grape shot de 20 o de 30, te dequeo, te mato, te hago 20 o 30 daños también se solía utilizar zarcillos de agonía y también otra que ponía tokens 1-1 de goblin había diferentes versiones como digo a lo largo de la historia y dependiendo del formato y siempre ha sido terrorífico el mazo de storm, siempre ha sido de lo más poderoso super mega con vero, o sea si hay un combo por excelencia yo creo en la historia de magic yo diría que a día de hoy es tormenta, no solamente por el combo en sí porque hemos visto ahora en los mazos previos, hemos visto combos automáticos de primer y segundo turno sino porque este era el más pirulero, te podía estar 20 minutos lanzando hechizos jugando, robando, sacando mana, robando hechizos, hechizos, hechizos y yo creo que en cuanto a eso no ha habido prácticamente nada parecido a esto en toda la historia de magic y storm en sus diferentes versiones es el más representativo vamos a por el segundo mazo mejor de la historia en mi opinión en el puesto 2 he colocado los mazos de tolarian academy los mazos de tolarian vamos básicamente la academia tolariana, a ver es cierto que se ha jugado en todos los formatos en los que ha sido legal simplemente mazos que tuviesen muchos artefactos se jugaba con tolarian academy y ya está pero en particular en standard el invierno del combo de cuando salió esta colección saga de urza el bloque de saga de urza que creo que fue en el invierno del 98 al 99 si no me equivoco salieron un montón de artefactos que generaban mucho mana en ese mismo, esos años y además la academia tolariana entonces este mazo en standard era capaz de primer turno jugar una academia tolariana, jugar artefactos, enderezar tierras, sacar mucho mana y meterte en mesa de primer turno un mind over matter ¿qué hacía este encantamiento? te descartabas una carta y girabas o enderezabas artefacto, criatura o tierra ¿qué querías enderezar? la tolariana academy porque a lo mejor habías metido 3, 4 artefactos en mesa la academia tolariana daba 3, 4 de mana o 5 de mana o vete a saber qué entonces con la mente sobre la materia, el mind over matter básicamente lo que puedes hacer es descartarte cualquier carta y enderezabas la tolariana con lo cual sacabas a lo mejor otros 4, 5 o 6 de mana y lo que llevaba este mazo era básicamente solamente esto y roba cartas golpe de ingenio, que no lo he puesto aquí entre las imágenes ah, sí, sí, está detrás, de fondo, la imagen de fondo es la del golpe de ingenio que permitía robar X cartas pagando X y 3 adicionales entonces al final lo que hacía este mazo era pues de primer turno me robo 12 cartas de un golpe de ingenio y con esas 12 cartas voy enderezando la academia tolariana saco infinito mana y hago espiral del tiempo, time spiral con la cual por 6 de mana cada jugador baraja su biblioteca, su mazo y su mano y roba 7 cartas y endereza 6 tierras con lo cual volvías a enderezar la academia tolariana es que había muchas cartas que enderezaban tierras así que básicamente primer turno, segundo turno te metían academia tolariana mente sobre la materia, mind over matter empezaban a girar artefactos que daban mucho mana la academia tolariana da mucho mana la enderezaban de mil maneras es que había varios hechizos como espiral del tiempo que permitían enderezar tierras este costaba 6 pero enderezaba 6 una locura esto, esto era aberrante y había otras cartas similares entonces al final jugabas artefactos, jugabas bichos jugabas cosas que enderezaban tierras y te sacabas primer turno, segundo turno, 10 de mana golpe de ingenio, me robo 7 mente sobre la materia voy enderezando la academia tolariana y al final era un combo infinito de lo más aberrante y horrible que ha existido en la historia de Magic de hecho fue tan terrible que fue uno de los... Magic ha tenido digamos 2 o 3 épocas malas de estar cerca de desaparecer y una de ellas fue esta la del invierno del combo que llamaron el bloque de saga de Urza mucha gente dejó Magic y Magic lo pasó bastante mal esos años y además salió también justo el juego de cartas de Pokémon y creo que el de Yu-Gi-Oh! también y dañaron mucho a Magic y estuvo en la cuerda floja tuvieron que deshacer todo lo que habían hecho es decir, tuvieron que prohibir un montón de estas cartas bajar muchísimo el nivel de poder de las colecciones etcétera, etcétera y vinieron los años oscuros de Magic con el bloque siguiente que fue el de Máscaras de Mercadia y luego ya a partir de ahí empezó a remontar el vuelo pero fue una época muy muy delicada y voy a poner el que para mí es el mejor mazo de la historia y no es un mazo de combo no es un mazo de combo pero es que ha estado tan presente en tantos formatos desde el primer día que salió bueno, no tardó un mes o dos meses en empezar a despuntar porque todavía no era la época de internet pero en cuanto despuntó dio el salto a todos los formatos y dominó todo bloque construido de Mirrodin estándar, extendido tipo 1, tipo 1 y medio o sea, lo que hoy en día es vintage y legacy en aquellos tiempos se llamaba tipo 1, tipo 1 y medio para entendernos más o menos resumiendo dominó todo y era brutal era auténticamente salvaje y aberrante y ha existido desde siempre desde el año 2003 que nació en el bloque de Mirrodin desde siempre ha estado presente de una u otra manera cada vez menos cada vez menos pero siempre ha estado presente de alguna manera y es affinity me imagino que ya sabéis a qué mazo me estoy refiriendo este mazo provocó el tercer invierno del combo bueno, no fue así pero una época también muy oscura en Magic la de Mirrodin porque estos mazos en estándar o en bloque construido de Mirrodin solamente con la colección de Mirrodin el primer turno podían vaciarse la mano entera y ponértela en mesa entera la mano o sea llevaban un montón de criaturas llevaban tierras que eran artefactos criaturas como esta con afinidad por artefactos o sea, el frogmita el ranácaro el frogmite que costaba 4 normalmente en este mazo con la afinidad por artefactos por cada artefacto que tuviese se costaba uno menos se jugaba gratis él la rana era maná o sea, hacías tierra artefacto ornitóptero jarra de soldadura rana, rana, rana mirenforcer de primer turno por ejemplo tenías en mesa 3, 2, 2 y un 4, 4 de primer turno y luego además tenía hechizos para robar tenía equipos que potenciaban el ataque a tus criaturas y luego ya en la siguiente colección además salió el arba un ravager que te permitía sacrificar artefactos para ponerle contadores cuando el ravager moría podías poner los contadores donde tú quisieras y sobre todo yo creo que la carta quizás más terrorífica en aquel momento fue el discípulo de la bóveda gracias al ravager y al atog podías sacrificar los artefactos que tú quisieras entonces con uno o dos discípulos de la bóveda era fácil que hubieses juntado en el primer y segundo turno 6, 7, 8, 10 artefactos los sacrificabas todos y con el discípulo de la bóveda hacías perder a cada oponente una vida por cada artefacto sacrificado era un mazo muy compacto lo tenía todo tenía criaturas brutales de primer turno de segundo turno criaturas muy grandes muy potentes eran también otros tiempos pero es que ya os digo al ser un mazo de base azul-negra sobre todo azul se podía permitir dar el salto a formatos vintage o formatos más antiguos con buenos contrahechizos force of will mana drain locuras de ese estilo y también fue consistente en esos formatos y ya digo Affinity ha estado dominando los formatos en los que ha estado presente desde siempre hoy en día a ver el discípulo de la bóveda fue prohibido igual fue prohibido la rana el ranácaro hoy en día ya no se ve en este tipo de mazos pero el devastador arco ligado sí el arco va a honrar ayer el devastador arco ligado sigue estando presente en algunos de estos mazos ha cambiado mucho hoy en día de hecho la palabra la habéis oído muchas veces aquí en este canal Affinity a un mazo que no tiene ni una sola carta de afinidad el mazo se llama Affinity porque llevaba muchas cartas con afinidad por artefactos costaba uno menos por cada artefacto de controlases a día de hoy existen mazos Affinity pero que ya no llevan cartas de Affinity pero se siguen llamando Affinity los mazos de artefactos de este estilo locos que son capaces de jugar artefactos gigantes muy rápido y cosas por el estilo y bueno pues con esto terminamos el repaso al top 8 mejores mazos de la historia es mi opinión es mi top simplemente he elegido los 8 que yo más recordaba con más cariño o que más miedo me han dado o que más han impactado a la comunidad de Magic en general a nivel mundial en todos los sentidos en todos los formatos y creo que he hecho una selección de 8 mazos que realmente han marcado al marcado de la historia de Magic no sé si vosotros quizás habríais quitado alguno de estos 8 habréis metido alguno más o habríais añadido 10 12, 15 podría haber metido algún mazo reciente tipo los mazos de Oko o de Omnad que he visto por ahí gente que también los proponía pero a mí me parece que no han sido tan relevantes ni tan dominantes y sobre todo que no han sido tan dominantes en tantos formatos yo creo en muchas ocasiones o tan frustrantes diréis oh fue muy frustrante sí pero es que a lo largo de la historia de Magic te sacas 100 mazos de este estilo que puedes decir que han sido muy dominantes en su estándar que han dado el salto a otros formatos pero no tanto ni tan significativos ni con tanta longevidad como estos mazos que os digo que algunos de ellos llevan prácticamente 20 años y siguen jugándose y siguen siendo muy buenos así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego el siguiente y Gracias por ver el video.